Esto pasa en Salamanca. Llevamos obras y acciones como Entrega de la Escuela Primaria Mariano Matamoros, turno matutino, y Guadalupe Victoria, turno vespertino, en la Comunidad de Valtierrilla. En esta obra se invirtieron más de 24 millones de pesos para beneficiar de manera directa a 679 alumnos y 24 docentes de 24 grupos. Inauguración de la Plaza Comercial Coro 19.20, que ya genera nuevos empleos para los almantinos. Colocación de la primera piedra del Centro Comunitario de la Colonia, el Molinito II, con el que se mejorará el espacio urbano para la convivencia social. En Salamanca, contigo sí construimos obras de grandeza.